Música Con el delito pagamero voy a amanecer Con la nena que yo más quiero voy a amanecer Con el delito pagamero voy a amanecer Con la nena que yo más quiero voy a amanecer Voy a amanecer tomando a mi me gusta en la parranda Voy a amanecer bailando aquí en la rueda de la cubiampa Música Con el delito pagamero voy a amanecer Con la mujer que yo más quiero voy a amanecer Con la mujer que yo más quiero voy a amanecer No hay otra cosa más buena que bailar y gozar la vida Con una buena morena que se va bien la movida Voy a amanecer 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 Gracias.